Volverás conmigo Sé que volverás con yo mi cariño Yo lo encontrarás, volverás conmigo Sé que volverás porque de mi beso no te olvidarás Sé que tú me quieres como yo, aunque conmigo ya no estás Porque pasó lo que pasó, te arrepentiste del error Que cometiste sin querer, hoy llora tu corazón Volverás conmigo Sé que volverás como mi cariño No lo encontrarás, volverás conmigo Sé que volverás porque de mi beso no te olvidarás Volverás conmigo Sé que volverás como mi cariño No lo encontrarás, volverás conmigo Sé que volverás porque de mi beso no te olvidarás Sé que vas perdida por ahí, sin alegría ni ilusión Y sin saber a dónde ir, sé que has preguntado tú por mí Que a mis amigos les doy, que de mi niña no te olvidarás Volverás conmigo Volverás conmigo Sé que volverás como mi cariño No lo encontrarás, volverás conmigo Sé que volverás porque de mi beso no te olvidarás Volverás conmigo Volverás conmigo Sé que volverás como mi cariño No lo encontrarás, volverás conmigo Sé que volverás porque de mi beso no te olvidarás No te olvidarás, volverás conmigo Sé que volverás como mi cariño No lo encontrarás, volverás conmigo Sé que volverás porque de mi beso no te olvidarás No te olvidarás, volverás conmigo Gracias.